Regresa, Regresa, Corazón Y se, Así corazón Regresa, Regresa mi vida Producciones X ¿Dónde son la gente de acá? Que ya hayan venido Y bailando es Y la mano para arriba Y la mano para arriba Y la mano para arriba Así Y bailando Y bailando ¡Ey! ¡Casando! ¡Uno! ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! Es el mensaje de ti ¡Catando! Amor, perdóname Dice Es el día en que peleamos tú y yo ¡Paso, paso! Esta noche es tu mano, me recorre mis venas hasta llegar al corazón Regresa mi amor, es infinita la sol Regresa mi amor, es el amor que soy Regresa mi amor, es infinita la sol Regresa mi amor, es infinita la sol Tu verdad Dice, vamos bailando mi gente, vamos gozando mi gente Regresa, vamos bailando Carisma Dice, sí ¿Dónde está el chavo? Vénganse a los cerveceros de Ica Todo el mundo levanta las chelas arriba y decimos Chelas arriba Las chelas arriba Oye, ¿qué dices? Así Dale, dale, dale carisma Dale, dale, dale carisma Dale, dale Rosa carisma Buena Susan Para ti solteras, solteras Al una, al una Cantando Oye, amor Estoy pensando en ti Ay, amor Perdóname Dice Este día en que peleamos Puso Paso, paso 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 Regresa mi amor Regresa mi amor Y espera Como es hoy Regresa mi amor Y así Si nada Soy Regresa mi amor Y espera Como es hoy Tu perdón Y espero Y tengo que ser El amor Y el amor Cambio Y luego Y luego Regresa mi amor, y hace muy bien la razón Regresa mi amor, esperamos eso, tú me vas Ay amor, juega, juega la cadera, juega, juega la cintura, juega, juega Y gozalo, díselo, y esto así doblamos Así, 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 así Esa guitarrita, la gente de la queca Esa guitarrita, esa guitarrita, rojo, esa guitarrita, rojo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Viva Sala! ¡Salud! ¡Ah! ¡Dónde están las cervecitas arriba! ¡Dónde están las cervecitas ricas!